Bien, y hoy en Voces Latinas de Arkansas tenemos el placer de conocer a Gloria Orellana, una destacada físico-culturista salvadoreña que ha llevado con orgullo la bandera de la comunidad latina en competiciones estatales y nacionales. Gloria reside en el noroeste de Arkansas y tuvimos la oportunidad de conocer más de su inspiradora historia y el arduo trabajo que ha realizado en el mundo del físico-culturismo. Veamos. Voces Latinas de Arkansas es traído gracias a nuestros patrocinadores. Hola, mi nombre es Gloria Orellana, soy un atleta que compito en bodybuilding. Recientemente, una de mis competencias quedé en el cuarto lugar de 575 mujeres en Pensilvania. Para mí es un orgullo, soy salvadoreña. Para mí es un orgullo motivar a las mujeres, no solo a mujeres, a hombres, a todas las personas que quieren comenzar en el mundo del deporte. Orgullosa, orgullosa de ser latina, orgullosa de ver de dónde vengo, aparte del Salvador humildemente, del Salvador y luego de aquí de Arkansas, eso me hace sentir muy bien y feliz y aparte, pues, ser latina, este... ¡Gracias! ¡Gracias!